¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso, Dale Vida a la Vida 1 y bienvenidos a la tercera semana de las 52 semanas de desintoxicación. Hoy nos vamos a preparar un jugo bastante nutritivo y algo que nos va a ayudar a proteger nuestros sistemas y seguir con esto de todo el tema de desintoxicación del organismo. Pero antes de empezar, les quería comentar yo a ustedes una cosa, que para uno desintoxicar el cuerpo bien, hay que estar dejando de recibir toxinas, así el cuerpo se puede desintoxicar. Muy fácil ese pensamiento, ¿sí o no? Pero resulta que por mucho que nosotros evitemos las toxinas, todavía se nos están filtrando. ¿Y el por qué? Debido a la alimentación que ustedes han llevado y el estilo de vida que ustedes han llevado ya por la mayoría de su vida, ustedes se han hecho esto a su cuerpo. Y pónganle mucho cuidado lo que les voy a decir. Resulta que toda su digestión, hazte de cuenta que el trabajo de él es jalar y inyectarle lo más nutritivo a la sangre, para mantenerte a ti súper bien, buen alimento para las células y toda la vaina, ¿sí o no? Pero resulta que tantos alimentos de que ustedes se han metido que no son tan buenos, tanto como el licor, los cigarrillos, las toxinas del aire, las comidas procesadas, todos estos químicos que nos meten hoy en día a las comidas, eso nos está dañando la digestión. ¿Y cómo? Resulta que la digestión, hazte de cuenta que es un tubo bien largo. Este tubo hay que mantenerlo por dentro con un protectante, lo mismo que uno le echa la cera al carro, al carro para proteger la pintura, lo mismo que al piso también, o que es que para cualquier cosa, ¿sí me entienden? O que es que para protegerse uno del pelo uno se echa que es que una crema o yo no sé qué vaina, ¿sí me entienden? Venden protectores por todo lado. Lo mismo tenemos que meternos nosotros dentro de nuestro sistema. Es una mucosidad que nos ayuda a protegernos. Y eso se ha ido acabando con el tiempo, debido a tantos colorantes, a tantos aditivos, a tantas cosas que nos están metiendo hoy en día. Hasta hay veces, hasta mismamente, el agua que uno consume, si no está suficiente limpia, nos puede causar problemas también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para volver a restaurar ese protector dentro de ese tubo que tenemos de aquí a acá? ¿Qué hacemos nosotros? Les voy a explicar, les voy a explicar. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y esto ustedes ya lo han visto antes. A ver, esto se llama piña y esto se llama sábila. Pero el remedio, la hierba, lo máximo que ustedes van a conseguir es esto. Esto se llama sábila. Y la sábila, lo que les va a ayudar a ustedes es volver a sellar todos esos rotos, todos esos hoyos, todos esos huecos que ustedes se han causado en ese tubo digestivo. Entonces, al ustedes volver a sellar de nuevo, a volver a sellar de nuevo, las paredes, ya nada se puede filtrar. Por ejemplo, digamos que ustedes tengan muy mala la digestión. Hazte de cuenta que, mire, ahí tiene usted un roto, ¿sí o no? Ahí tiene un hueco. Cualquier cosa que pase por aquí, se puede penetrar y ahí viene para donde se va, para la sangre. Esto vuelve y nos ayuda a resellar de nuevo. Ya las comidas, ya si son muy malas, van a salir por el otro lado. Pero ya no se van a penetrar a su sistema, que es lo que no queremos, queremos protegerlo. Entonces, la primera semana, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado agua, hidratar bien el cuerpo. Segunda semana, hemos removido un poco de las endotoxinas. Y la tercera semana, vamos a comenzar a, uno, a desinflamar. Y dos, a proteger esa barrera. Y esa barrera la vamos a proteger con esta belleza de sábila. Bueno, ¿y la piña para qué sirve? La piña es algo que ayuda a romper las proteínas que no han sido procesadas correctamente. Proteínas que se han ido filtradas completamente a la sangre que nos está causando una cantidad de problemas inmunológicas. La piña tiene una clase de enzima que le ayuda a usted a romperlas y a deshacerlas y evacuarlas. Ese es el jugo de la sábila con la piña. Sábila con la piña es lo que vamos a preparar hoy. Y se hace de este orden. Los primeros cuatro días, los primeros cuatro días, ustedes se van a hacer un jugo de media sábila. Media sábila, le van a salir aproximadamente un litro. Y los va a separar usted de esta manera. Medio litro en ayunas y el último litro antes de acostarse. Por lo menos unas dos horas antes de acostarse se toman el otro. Entonces, así por la mañana usted ya entra en esa clase de alimentos y ayuda a proteger las barreras. Y antes de acostarse, usted la sella de nuevo. Eso se hace los primeros cuatro días. Ya los últimos tres días, que sería viernes, sábado y domingo, usted solo se va a tomar medio litro. Medio litro nada más. Medio litro nada más. Y así comenzamos como a deshacernos un poco de la sábila, que al mismo tiempo tiende a ser un poco laxante. Entonces, para aquellas personas que también están extrañidas, esto es un beneficio tremendo. Y los beneficios de la sábila, empiecen ustedes a mirar los estudios, son infinitos. ¿Qué será lo que no hace la sábila? No se preocupen ustedes por el yodo. Que eso es una pregunta que muchos de ustedes han hecho. Que el yodo, que es peligroso, vean, el yodo va a ser peligroso, pero si ustedes se comen toda una mata entera en un momento, si me entienden, en un día. Así usted causa problemas. Ha demostrado que la sábila, para mantener bien el cuerpo hidratado, es excelente. Las personas que han consumido sábila, o más bien cuando hicieron el estudio, el estudio con ratones, encontraron que los ratones vivieron 10% más. O sea que, digamos, pues que usted es una persona que está supuesto vivir hasta los 80 años. Pues resulta que usted ya va a vivir hasta los 88, papá. ¿No le parece buena esa? Está buenísima, ¿sí o no? Al mismo tiempo, después de 3 semanas de las personas consumir sábila, se les bajó mucho la inflamación en el cuerpo. Para aquellas personas que están sufriendo de artritis. ¿Por qué será? ¿Será porque esto empieza a sellar? ¿Será porque esto empieza a sellar el tubo digestivo de uno? Y ya las cosas no se pueden penetrar, y no produce ya inflamación uno dentro del cuerpo. ¿Será por eso? Puede ser. Al mismo tiempo, muchas personas dicen que esto, la sábila, es extremadamente bueno para cuando uno tiene quemaduras, o cuando uno tiene heridas. Pero al mismo tiempo, es un beneficio usted consumirla. Porque al consumirla, usted también va a sellar todas las heridas que usted tiene por dentro. Estamos hablando de úlceras, colon irritable, estamos hablando de colitis, estamos hablando de gastritis, estamos hablando de todo lo que termina con ictis, que mejor dicho, usted no quiere tener nada de ictis en su cuerpo. ¿Sí o no? Nada de eso en su cuerpo. Adiós, pa' afuera. Pa' eso vino estas 52 semanas de desintoxicación, para usted darse el poder que usted necesita. Entonces, ¿qué les digo yo, amigos? Que sigan para adelante con estas 52 semanas. Con estas 52 semanas. Aquí lo que estoy haciendo es separando, separando la pulpa de la cáscara. Que más adelante, en estas 52 semanas, les voy a enseñar una fermentación que uno puede hacer junto con la cáscara, miel y brandy. Y eso les va a ayudar también con la inmunidad. Pero por hoy, vamos a hacer este jugo. Y van a ver ustedes los beneficios tan grandes que le va a dar. Bueno, entonces, aquí tengo yo media sábila. Media sábila. Media sábila. La sábila, lo que vamos a hacer es que la vamos a meter de último. De último. Ya la piel, usted la puede utilizar para la cara, para las manos, para la resequedad en el cuerpo. Para muchas cosas. Hasta mínimamente para el cabello, lo puedes usar como gel también. Para aquellos de ustedes que quieren cositas más naturales, un poco le puede servir como gel. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a licuar primero lo que es la piña. Vamos a licuar primero la piña con un poco de agua. Pues sí, les cuento que esto de la desintoxicación es una berraquera. Es una belleza. Es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Porque nos hemos lastimado tanto con estas comidas, con esto irritante, estas grasas que el cuerpo no reconoce. le hemos puesto tanto trabajo, no solo a los riñones, al hígado, al colon, pero sinceramente a sus propias vías. Porque miren lo malo que ustedes se vienen sintiendo ya mucho tiempo. Y miren lo bien que ustedes se sienten simplemente con tomar agua. Simplemente con un poquitico de más de fibra. Diga si no. Diga si no si ustedes se sienten más contentos, más felices, más luchosos. Entonces, a ver cómo vamos aquí. Vamos a licuar primero la piña. Listo. Esto es lo que le vamos a agregar. Le vamos a agregar aproximadamente unos dos vasos de agua. Si crean o no, se me acabó el agua. Me toca que hay que poner otro perrón. Bueno, agreguemos aquí un vaso de agua a ver. ¿Cómo vamos ahí? Apenas va a ser. Entonces, vean. Lo que agregué fue media piña. Media piña. La mitad de la piña, como pueden ver. Se fue. Adiós. Chao. Llega usted y la licúa con un vaso de agua que fue lo que me salió ahí. Un vaso de agua. Y al final, para nosotros proteger lo que se llaman los polysaccharides, que es una cadena especial de carbohidratos. Para protegerla, le metemos la sábila de último. Vamos a meter la sábila de último y no la licuamos a lo máximo. ¿Sí me hago entender? No la vamos a licuar unas... O sea, no se va a licuar hasta que ya quede completamente... O sea, no la vamos a licuar demasiado porque al licuarlo demasiado es capaz que la oxidación o el aire que le entra o de tanto revolvelo se oxide un poco la sábila. entonces lo ponemos en bajo y ahí como que ya está listo. Bueno, entonces lo que va a hacer usted primero es que va a llegar y vamos a llenar uno. Y este lo sellamos para la noche. Listo. Este ya lo tenemos para la noche. Se guarda. Y nos tomamos el que tenemos ahora. Que como pueden ver ahí me sobró un poquito. Bueno, está bien. Entonces, a ver qué tal quedó. Como siempre. La prueba. Muchos de ustedes van a decir no Ronald, ese sabor no me lo aguanto. Si no se lo aguantan agreguen un poco de más dulce. Le agregan más piña. Chévere. Súper. Ok. Vuelvo y repito. Los primeros cuatro días media piña, media sábila, un vaso de agua. Se toman medio litro que serían dos tazas, dos tazas porque aquí caben dos vasos. Dieciséis onzas en ayunas. Y dos horas antes de acostarse. Los primeros cuatro días. Los últimos tres días que serían viernes, sábado y domingo se toma solo uno de dieciséis onzas. Medio litro se toma solo dieciséis onzas. Nada más. Que sería un cuarto de sábila y ahí ustedes verán cuánta piña le quieren echar. Pero el ingrediente secreto aquí no es la piña. Es la sábila. Así que si ustedes no tienen piñas y quieren utilizar algo otro tipo de fruta pues está muy bien muy bien pueda utilícelo pero le voy a dar sugerencias. La piña tiene sus beneficios pero si no pueden utilicen la naranja que muchos de ustedes dicen que no pueden consumir cítricos por el ardor. Pues adivinen qué la sábila le va a ayudar con ese ardor en el estómago. Entonces utilicen naranja pueden utilizar el zumo de manzanas ustedes verán pero yo ya he visto que la piña y la sábila hace una combinación increíble. Así que amigos tercera semana desintoxicación sábila colpiña si tienen preguntas me las dejan ahí en los comentarios y yo con mucho gusto les respondo. Nos vemos los quiero mucho y se suscriben a este canal si no lo han hecho todavía. A protegernos. Chao. Chau.